El Ingeniero Pedro Héctor Castillo Claro que sí, claro que sí. ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? Muy bien, muy bien. Buenos días. Tenía un tiempito que no se había dejado abandonado usted también. ¿Perdón? Hace un tiempito que no. Ah, sí, sí, sí. Se estaba detrás de Andrés hace unos días. Sí, sí. Pero estamos acá ya. Hacía más o menos un año que usted vino después de que pasó el primer congreso. Correcto. Nos vino a explicar cómo fue la participación, los temas fundamentales. Ahora tenemos aquí el segundo congreso informática, forense y ciberseguridad. Correcto, correcto. Un tema bien, digamos, la gente lo oye mucho, forense. Sí, sí. El tema forense, informática forense y ciberseguridad, ciberseguridad, que la gente también dice, bueno, ¿dónde están todos los riesgos que tenemos ahora con el tema de seguridad tecnológica? Claro. Háblenos un poquito del segundo congreso. Creo que también va a ser igualmente en Punta Cana o Bávaro. Sí, sí. Primeramente, el tema forense, como tú lo mencionas, Andrés, es una palabra muy asociada al delito. De hecho, forense significa investigación. Claro. Y tradicionalmente, pues ya es de todo conocido el tema de medicina forense. Cuando alguien muere, determinar las causas. Claro. Bueno, con los avances tecnológicos y la era en la que estamos, que es la era de la información, y con el gran uso de la tecnología, de hecho vemos ahora que casi semanal se están anunciando nuevos servicios digitales online, eso significa que va a haber un mayor uso de la tecnología acá en República Dominicana. Con el mayor uso de la tecnología en el mundo, entonces también se están incrementando los delitos que se cometen a través de dispositivos electrónicos. Entonces, esos delitos hay que investigarlos. Entonces, a eso es que se le llama forense, informática forense. De hecho, informática forense es ya una disciplina que está formalmente establecida y es una materia ya básica. Es decir, ya inclusive todos los profesionales de la ingeniería del sistema, nosotros somos, vamos a decirlo así, de una promoción que nos graduamos en los años 90, sin embargo, eso no existía en gran medida como ahora. Ya las promociones de ahora tienen que conocer lo que es informática forense. Y de hecho, nosotros somos de los que estamos promoviendo que se introduzca la materia informática forense en las carreras universitarias. Inclusive en los jóvenes de cuarto de bachillerato de las universidades, de los colegios, debe darse la introducción a la informática forense. Para que ellos vean que a través de las redes sociales que ellos usan, desde muy jovencitos, desde los 6, 7 años, ya por desconocimiento de los padres, ya lo están entrando en las redes sociales. Para que ellos conozcan con esas materias que cuando están aceptando a una persona que no conocen, pueden estar aceptando a un delincuente. Es verdad. Y ese delincuente puede entrar a su dispositivo, robarle la información, robarle las fotos y después torsionarlo con eso. Entonces ahí se convierte en un delito y en la desagradable situación de tener que ir al dicata, poner una querella, la familia, tener entonces que estar yendo a un juicio y todo eso. Y vamos a ver si es verdad. Eso que vemos en las películas, el famoso que se hace pasar por jovencito, por la misma edad, y mándame esto y mándame una foto. ¿Eso sucede aquí en República Dominicana? Es verdad y se da en República Dominicana también. ¿Por qué? Bueno, porque aquí tenemos uso de la tecnología. El internet, recuerden que uno solo, no hay dos internet. Obviamente, hay un bueno y un malo, pero todo el mundo entra al internet. El internet que se usa aquí es el que se usa en el mundo entero. Pero nosotros eso lo vemos en las series, en CSI, en qué sé yo qué. Pero siempre decimos, no, eso aquí no pasa, no, a mí no me va a pasar, no a mis hijos, imposible. Eso aquí no pasa. Pero sí pasa. Sí pasa. Y de hecho, ya para contrarrestar esos delitos, en nuestro país tenemos una ley que se llama Ley 5307. Es una ley que se promulgó en el 2007, ya cumplió el año pasado, 10 años. Creo que en estos momentos se está modificando, porque tú sabes que siempre hay delitos nuevos. Sí, sí, ya ha avanzado demasiado. Entonces ya eso se está en modificación, eso es lo que he oído. Me viene a la memoria un caso bastante sonado en su momento de una muchacha que terminó en las redes sin ropa, una foto sin ropa, hasta que se averiguó quién había sido el que había subido. Ha habido muchos casos, ha habido muchos casos. Bueno, recuerdo uno. Y esos son unos novios despechados después, le manda la cosa. Exactamente. Pero sí, ¿fue a partir de ese tipo de casos que se dio esa ley? No, no. Esa ley llega a nuestro país a raíz de lo que pasó en el año 2004. Un acceso ilegítimo que hubo en la página de la Junta Central Electoral. En el 2004 no teníamos una ley de delitos electrónicos, sino hasta el 2007. Ahora, a partir de ese momento que alguien entró y modificó una fotografía, pero entró y modificó algo. Entonces, ahí luego entiendo, y creo que eso está por ahí publicado, que se agarraron a las personas en ese año, pero al no tener una ley hubo que soltarlo. Entonces, se creó, se comenzó a trabajar en la ley de 2004-2007 y finalmente en el 7 se promulga. Y al que hace eso, ya cumple condenas. De hecho, hay muchas personas cumpliendo condenas. De todo eso es que se trata nuestro segundo congreso. Bien, ahí voy. Aquí veo en el programa académico, para que hablemos en el detalle, tenemos una gama de expositores de diferentes países, República Dominicana, Colombia, México, Venezuela, Chile, España, Estados Unidos, y esos son los preparatorios. Ahora, entramos aquí con, veo comenzando el coronel Di Curgo, es el director del DICAT, un profesional bastante acabado con estos temas, con mucho nivel. Y bueno, pues ya veo que hay una serie de ponencias interesantísimas. Hablan un poquito del seminario, para ver cómo motivamos a la gente que participe en los precios, los costos, los teléfonos, todo esto. Correcto, correcto. Sí, para esta ocasión vamos a contar, al igual que en la versión pasada, en este segundo congreso de informática, forense y ciberseguridad, con varios panelistas internacionales y locales también. De hecho, a nivel local, el coronel Di Curgo Junio va a estar con nosotros, el magistrado John Henry, que es procurador de la Procuraduría Especializada de la Procuraduría de la República, de la PEDATEC, entre muchos otros profesionales locales internacionales. Ahora, tenemos un elemento muy importante en esta nueva versión, y es que vamos a tener, vamos a contar con, por lo menos tres, hay cuatro, hay uno que todavía está chequeando el permiso, pero por lo menos me voy a permitir mencionar los tres que ya están confirmados, que es el jefe de delito electrónico de la Cádiz República Dominicana, va a estar con nosotros en una magistral conferencia, el jefe de delito electrónico de México y el jefe de delito electrónico de Colombia. Es decir, son jefes actuales que están ahora mismo enfrentando los delitos en estos tres países, trabajando con la ley, trabajando con los casos de día a día. Qué interesantísimo conocer sus experiencias. Entonces, esas experiencias es tal vez uno de los elementos más importantes que se puede conseguir asistiendo a ese tipo de congresos. El congreso nuestro es un congreso de cuatro días. El primer día la persona llega al hotel, hay un recibimiento en la noche. El segundo día que viene... Es el jueves 17. Sí, eso es jueves 17. En marzo, ¿verdad? Sí, en mayo. Mayo, mayo. En mayo. O sea, hay tiempo todavía para que las personas, las instituciones envíen a sus responsables de proteger la información y a todas las personas que estén interesadas en ver, en analizar sus estrategias, en hacer comparaciones. El segundo día que es viernes, es el día completo de conferencia de 8 de la mañana a 5 de la tarde. El tercer día que es sábado, pensamos clausurar entre 2 y 3 de la tarde. Y en las 7 de la noche de ese mismo día, entonces hacer una clausura, cóctel, cena con todos los invitados para que compartan, hagan networking, que es uno también de los objetivos que nosotros pretendemos en este evento internacional. ¿Y el domingo es día de playa? El domingo es día de tranquilidad para ya salir a la hora que cada quien lo considere. Pero para las personas acá del distrito y de la zona norte de República Dominicana, va a haber un transporte que lleva a todos los invitados el jueves y lo trae el domingo. O sea, no hay que tomar en su vehículo, el que no le gusta tomar carretera. Vine aquí, se parquea en el metro, que posiblemente sea la empresa de transporte que se haga, y se va todo el mundo en grupo. Y desde ahí, pues ya los mismos profesionales de esta área, que a veces entre ellos no se conocen. En esto, de los delitos de alta tecnología, una de las cosas más importantes es usted conocer los colegas, porque a veces hay muchos problemas que usted como profesional tiene, que ya otro lo resolvió. Y a veces, con un simple WhatsApp, usted le pregunte a alguien, dime dónde busco tal cosa, ahí usted resuelve. Entonces la colaboración también es importante en esto, y el evento ayuda con eso. Mire, un tema importante que va a tratar el ingeniero Carlos Allende de Chile. Sí. Bueno, será familia de Salvador Allende. No sé, habría que investigar. Bueno, ¿cómo implementar la mejor seguridad al menor costo? Sí. Es sumamente importante, ¿eh? Es sumamente importante, ¿eh? El tema de los ataques cibernéticos lleva un contraataque, que es la prevención, que es la ciberseguridad. La ciberseguridad es asegurar la información. Ahora, asegurar, señores, cuesta. Para asegurar, tú tienes que hacer análisis de vulnerabilidades, que son, por ejemplo, servicios que nuestra oficina ofrece para contrarrestar eso. Pero sin ir más lejos, no hace mucho no entraron a la página de la Cámara de Diputados. Entraron a la Cámara, a la página de la Cámara de Diputados. Debería tener una seguridad por ser la Cámara de Diputados de la República Dominicana. Porque ellos tienen que mejorar la seguridad de su infraestructura tecnológica. Ellos y todas las instituciones. De hecho, hay una norma, que es bueno que tú lo mencionas, que se llama la norma AN7, que es una norma que emitió la Oficina Presidencial de las Tecnologías de la Información y la Comunicación de la Opti, que establece que todas las instituciones del Estado tienen que cumplir con esa norma. Esa norma lo que lo manda es a cumplir con un estándar internacional que se llama el ISO 27001. Ese estándar es el que dice cuáles son las cosas que tú tienes que hacer como institución, como empresa, para tú tener cierto nivel de seguridad y disminuir el riesgo de ataques cibernéticos. De hecho, el Estado en este momento está en esa misma fase de cumplimiento de esa norma, trabajando con las instituciones. Es importante, porque no es que sean secretos de Estado, pero que realmente sí puede suceder. Puede suceder que alguien se meta o internacionalmente, ¿cómo queda un país? Cuando esas noticias cibernéticas salen, entraron a la Cámara de Diputados de la República Dominicana o inclusive a la Presidencia o a cualquier ministerio, es un problema. Sí, eso es parte ya de lo que yo entiendo que entre este año y el próximo año vamos a tener una diferencia. Si usted entra ahora a cualquier página de una institución del Estado, se va a dar cuenta que en esa página debajo dice que cumple con la A1, con la A2, con la A3. Son siete normativas que todos deben de cumplir por esa norma. La A7 es la que nosotros vemos directamente, porque esa es la que manda al Estado y a todas las instituciones descentralizadas a cumplir con ella. Bueno, ingeniero, entonces, ¿eso va a ser en el Hotel Ocean Blue? Eso va a ser en el Hotel Ocean Blue del 17 al 20 de mayo, próximo. ¿Las inscripciones? Las inscripciones en nuestros teléfonos en las oficinas. ¿Cuáles? En los teléfonos 809-685-8883 o entrando a la página del evento que es www.tecnologin-ttc.com. Bueno, lo estuvimos pasando ahí. Sí, sí, sí. Sí, ahí pusimos un video. Ahí va a estar pasando. Lo pusimos ahí. Las imágenes del evento pasado. Sí. Ahí estuvimos, ahí se puede ver más o menos todo lo que necesita. Que ponga el video un poquito para que se vea la página web, para que la gente lo anote. Ahí están los precios también, pueden entrar a la página, chequen todos los precios. Va a ver todo el material, el contenido del curso, el hotel donde va a estar, es un resort, un resort en la playa, tranquilo. El que no quiera ir a la playa, lógicamente hay que ir al curso, pero vayan a la noche en playa. No, no, pero hay precio para acompañante también. También hay un precio para acompañante también. Claro, que todo el mundo en la versión pasada dijeron que eran demasiadas conferencias, que no tuvieron un chance de ir a la piscina. Entonces, que este año, el sábado, vamos a salir más temprano para que aprovechen. Claro, o sea que pueden tener ahora la prevención de que van a estar en la piscina o en la playa. Es tan importante para nosotros el networking como el conocimiento. El conocimiento es importante, pero si uno tiene la manera de compartirlo con otro. El intercambio, el intercambio, eso es fundamental. Por eso el jueves, el jueves es importante porque es el momento en que llega todo el mundo y va a ver la bienvenida, el coste de bienvenida. Y ahí hablar de los temas. Mire, usted es Allende, tal cosa, usted es todo, yo soy tal cosa, intercambio de tarjeta. Que se conozca, intercambio de tarjeta, esa es la idea. El business card. El sábado hablan de seguridad, de no mojar los equipos. Ah, bueno, todo esto, todo esto. No mojar los equipos en la piscina. Ah, no, no, imagínate. Bueno, hay unos celulares que se pueden mojar, que se pueden entrar al agua. Claro, claro. Estos momentos realmente que la República Dominicana está viviendo, ayer yo estuve en Chasis, no fui personalmente, pero vi en las redes sociales el lanzamiento del data center del Estado Dominicano. Ah, sí, sí, la óptima. Y se están lanzando con mucha frecuencia muchos nuevos servicios. 180 millones de pesos invirtió el gobierno ahí. Entonces, en la medida que salen más servicios, que salen más servicios, la ciudadanía, entonces, ¿qué significa eso? Va a tener más acceso a la tecnología. Exacto. Y aquí está la revista Ready, que salió ahora también mismo, del área del parque cibernético y todo eso. Ajá. Son noticias tecnológicas, innovación, o sea, que es interesante. Yo creo que esto debería, Eddie Martínez, llevarlo allá al Congreso para regalarse a cada una de las gente que estén ahí. Bueno, yo estoy ahora mismo en una fase de invitación a las instituciones. Lo voy a poner en contacto a usted con Eddie Martínez, que es el presidente del parque cibernético. Además, hay algo que ellos van a aprovechar, me imagino, también, y toda la sociedad. Cada vez son más pequeños los niños que tienen acceso y facilidad para las redes sociales y para la cibernética. Entonces, son adolescentes o son jóvenes que van a ser expertos muy jóvenes, solamente por el uso. Entonces, tenemos que captar a toda esa juventud para enseñarle y para que sean realmente expertos a los 20, 25 años. Sí, yo voy a dar tres consejos. A ver. Ahora que usted menciona eso. Vamos a ver. El primero es, los padres y los altos directivos de las organizaciones tienen que ponerse al día con la tecnología. Los padres y los altos directivos ven a los ingenieros técnicos, a los soportes técnicos, a los muchachos, a los hijos, los ven trabajando. Ellos tienen también que conocer, tienen que tomar su par de días, su semana sabática, no vamos a decir un año, su semana sabática. No hacer más nada, sino contratar a una persona para que vaya. ¿Qué digo yo? Yo soy una vieja cibernética y no tengo que estar pidiendo. Una vieja cibernética. El otro es, cuando hay una enfermedad o para prevenir una enfermedad, la enfermedad es el ataque cibernético, es el saber delincuente, es la enfermedad. Existe lo que es el análisis de vulnerabilidades, open testing. Todas las organizaciones, las personas que usan tecnología tienen que saber si es o no es vulnerable, pero eso es un diagnóstico que se hace. Y un tercero final, ya para los padres, me voy a ir ya un poquito más a la familia. Las redes sociales están diseñadas para personas de 13 años en adelante. Si usted le da un dispositivo a un jovencito de menos de 13, está entonces violando la ley de la misma página de la red social, después no se queje. Entonces, eso es un consejo ya para que seamos un poquito prudentes con dar esa tecnología a algo que la misma tecnología dice que no se puede dar. Bueno, invitamos a la gente a participar en el segundo congreso de informática, forense y ciberseguridad del 17 al 20 de mayo del 2018. Le damos pues las gracias, ingeniero Pedro Héctor Castillo. Él es miembro de la Cámara de Tecnologías de la Información y la Comunicación de la República Dominicana. Acá dice miembro, pero no vamos a lo... Miembro, miembro. Nos vemos el día de hoy y traernos esta novedad, este congreso que va a ver muchos interesados. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias. A ustedes no me queda más que despedirlos hasta el lunes, el fin de semana. Tienen síntesis con Michel Jacim y en lo que a nosotros respecta... Me quedé contigo aquí. Claro que sí, en lo que a nosotros respecta... Nos vemos el lunes. Tanto el licenciado Andrés Terrero como yo, nos vemos el lunes, si Dios lo permite. Pero recuerden que hoy es viernes. Y el cuerpo los abre. Así mismo. Gracias. 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 Gracias.